Hola amigos, bienvenidos a su espacio Be Healthy con Coco Crispo. El día de hoy vamos a conversar sobre la espiritualidad y la técnica Ho'oponopono, aquello que nos ayuda a estar conectados con nuestro ser y con el universo. Para ello, tengo el placer de que nos acompañe nuevamente Priscila Castro Jara. Ella es ecuatoriana, médico en bio-neuromoción. Priscila, bienvenida. Hola Coco, qué gusto estar nuevamente en este espacio y sobre todo conversar de un tema que es tan poderoso como la técnica de Ho'oponopono y cómo esta nos permite conectar con nuestro ser. Priscila, todos somos seres espirituales, pero existen algunas personas que se encuentran desconectadas. Desde tu experiencia, ¿cómo podemos hacer para vivir conectados con nuestra espiritualidad? Tal como tú dices Coco, todos somos seres espirituales, pero gran parte de nuestra vida pasamos dormidos. Esto quiere decir que no recordamos o no reconocemos quiénes somos verdaderamente, porque pasamos identificados con nuestros pensamientos, es decir, con nuestra mente. Vivimos en conflicto porque siempre nuestra mente nos va a ubicar o en el pasado o en el futuro, así generando preocupaciones, escenarios y todo esto basado en información que está en nuestra mente. Y para responder tu pregunta, cabe recalcar o destacar aquí que tenemos tres tipos de mente. La mente supraconsciente, que es la que lo sabe todo, la divinidad, la de las infinitas posibilidades. Una mente consciente, la mente lógica, la que percibe el entorno, pero aquí no está toda la información y nosotros creemos que sí. Creemos todo lo que dice esta mente consciente. Gran parte de la información realmente está en el inconsciente. Aquí habita todas las memorias, programas, creencias que hemos percibido en nuestra infancia y también que viene de nuestro clan. Es así que vivimos proyectando escenarios y conflictos y nos desconectamos con nuestro ser interior. Para responder tu pregunta, sería para conectarnos con nuestro ser, es estar presentes. Y aquí es cuando me encanta compartir la técnica de Hoponopono, porque nos ayuda a estar presentes a cada instante, pero también a sanar esta información del inconsciente y vivir las cosas de otra manera. Cuéntanos acerca de la técnica Hoponopono. Hoponopono es conocido como el arte hawaiano de resolución de problemas, mediante la repetición verbal o mental de cuatro palabras. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Realmente puedes repetir cualquiera de estas, la que más resuena en ti, porque todas contienen la oración sanadora para nuestra mente que es, lo siento, perdóname por aquello que está en mí, que está atrayendo esta situación. El objetivo de Hoponopono es que cuando tú repites una y otra vez las palabras o el mantra, realmente estás corrigiendo el error de pensamiento o corrigiendo la percepción que estás teniendo en este momento del problema. Esto te ayuda a reconectar contigo mismo, porque cuando repites el mantra, estás neutralizando el pensamiento y te estás conectando contigo, con tu ser interior o la mente divina. La mente que sabe que es lo correcto y perfecto para ti. También me encanta Hoponopono, porque además de sanar esta información inconsciente, es decir, memorias, patrones, creencias, esta mente limitada, también nos permite estar presentes. Es decir, es como una meditación constante. Cuando tú decides repetir una y otra vez el mantra, estás realmente en el presente. Y cuando estamos en el presente, realmente estamos conectados con nosotros mismos y estamos experimentando las cosas de otra manera, porque ya no estamos en el pasado ni en el futuro, sino estamos aquí y ahora. Y eso es una reconexión con nuestro ser. Les invito a practicar Hoponopono. Realmente es muy fácil. Simplemente necesitamos decisión e intención de repetir y no engancharnos con los problemas de la vida. Cuando empiezas a hacer y sobre todo a practicar una y otra vez esta técnica, vas a experimentar paz cuando el problema esté aquí y luego vas a permitir desde esta paz que todo se acomode. Así que los invito de corazón a practicar esta técnica maravillosa. Priscila, muchísimas gracias por todos tus consejos. La importancia de vivir conectados con nuestro ser y en armonía para ser personas más auténticas y felices. Muchísimas gracias a ti Coco por esta invitación nuevamente. A mí me encanta participar y hablar de temas tan maravillosos. Un abrazo. Nos vemos en un nuevo espacio de Be Healthy con Coco Crispo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!